Actualmente no estamos juntos Bueno, sí, yo ando así toda loca, bebés Acabo de llegar a mi casa ahora mismo luego de todo el día estar en la calle Acabo de ver que Elizabeth Gutiérrez pues ya dio su declaración sobre que ya terminó con William Levy Dos cosas para decir Mi amor, esperaste mucho, pero te entiendo No podemos juzgarla porque simplemente es una mujer enamorada Y que quizás luchó por su familia Dio la entrevista, la veo en la entrevista que lloró varias veces Pienso yo que tenía que esperar más tiempo a que estuviera mejor para dar esa entrevista O sea, porque mi amor, tú eres una reina Y no es justo que te vean llorando, que él te vea llorando delante de todo el mundo O sea, bebés, esa es mi opinión Yo hubiera esperado estar a que ya pasara un poquito más de tiempo A sanar, a estar un poquito mejor Para ya poder expresarme Y hablar del tema abiertamente Y quizás, pues, que no de la tanto No sé, no sé Pero entonces, yo sé que ella va a ver estas entrevistas Luego llorando y va a decir Oh Dios mío, ¿qué hice? En fin, esto siempre se ha sabido Que, bueno, es lo que se comentaba, ¿cierto? ¿Verdad? De que él le fue infiel muchas veces Que ella aguantó todo por su familia, por amor Y pues, llegó a su fin Pero qué bueno que ya terminó Ahora, mi amor, que siga hacia adelante Que ella con esos niños Y está espectacular O sea, esa mujer está bella O sea, esa mujer está bella